Hola amigos de QuieresComprar.com Lo que quiero mostrarles ahora es La ayuda que me pidió un cliente Que es que no podía comprar Con su cuenta Me decía que porque es que no puede Comprar, lo que le dije que primero Que tiene que hacer es Revisar Que sea la única cuenta Que sea la cuenta donde el ha hecho el canje Del código, el canje del código Se lo realiza a partir De acá De donde dice Métodos de pago y canjear código Aquí pega el código Y ya estaría Vemos que el ya canjeo el código Y así que Ya tiene saldo en la cuenta pero el me dice Y ahora como compro Lo único que tiene que hacer es entrar al juego A su juego, a su cuenta Y por ejemplo vamos a hacer la prueba comprando El de 2180 diamantes Que le alcanza Ingresamos Le va a cargar la cuenta Del celular Donde está el saldo Acá dice Saldo de Google Play 25 USD Así que lo único que nosotros Tenemos que hacer es Darle en comprar Acá me pide la contraseña Esta parte la voy a cortar un ratito Ya la pusimos la contraseña Le vamos a dar En lo que es Verificar Es la contraseña del correo De su cuenta de Google Y donde cargó el saldo Por si acaso Desea realizar la utilización No, gracias Ok Se realizó el pago con éxito Y esperamos un momentito Pago con éxito Como él tenía todavía el abono en su cuenta 150% Si se dan cuenta El de 310 El de 520 El de 1060 El de 5600 Todavía aún los tiene Es decir que le regalaría Bueno, se le cargaría un 150% Por el mismo costo Es por eso En septiembre es de 2180 Tuvo 2180 Un más Este La mitad de 2180 Es por eso que me sale 3276 Eso sería todo Listo Muchísimas gracias No se olviden de seguir cargando De nosotros Dale Yo soy Cristian Hasta luego